¿Qué es el posgrado de Asesoramiento Legal de Empresas? El posgrado de Asesoramiento Legal de Empresas nació en el Colegio de Abogados de San Isidro y la UBA hace 10 años que se viene dictando ininterrumpidamente para cubrir un vacío legal en la formación de los abogados porque trata o busca cubrir el trasvasamiento de todas las materias que se vinculan con la actividad empresaria. La esencia del posgrado es brindarle al abogado una formación sobre una clínica jurídica básica y eficiente sobre la base de la realidad actual de todas las situaciones que se pueden presentar en la actividad empresaria para que el profesional esté preparado para dar una respuesta inmediata a esas situaciones urgentes y que si el caso lo requiere también sepa cómo derivarlos en un profesional especializado en las distintas temáticas. ¡Gracias!